¡Hola, Montes! ¡Buen día! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, lindo? ¡Qué lindo verte! ¿Dónde estás? La verdad que contentísimo. Estoy saliendo hoy desde los jardines de casa un poco para cambiar de ambientación, ¿verdad? ¿Y qué tiene atrás? ¿Qué son los carteles atrás? ¿Cantina? ¿Qué dice? Lo que pasa es que yo tengo... ¿Qué pasa? Me pierdo un poco porque es muy grande el sector parquizado. Entonces, pongo, por ejemplo, acá tengo, a ver si ven ahí, piscina, está la común, tengo la climatizada. ¿Y la con S no la tiene? No. ¿Ah, va con S? Le falta una S. Después tengo, porque a veces ¿qué pasa? Me confundo. En invierno me confundo, voy a la... y me tiro en la fría y me equivoco. ¿Y hay un zoológico? ¿También tiene un zoológico en su casa? Tengo un zoológico con animales exóticos en extinción. No, Montes. No, eso no se puede, no está permitido. Cantina. Por eso lo tengo. Cantina, para el otro lado. Qué extraño que tenga una cantina en la casa, ¿no? Ustedes que son chicas, que se cuidan mucho, si quieren, el spa lo pueden usar gratuito, ¿eh? Ah, qué bien, Montesgracios. Qué generoso, Montesgracios. ¿Y qué servicios tiene en el spa, Montes? ¿Qué servicios? Sí. Bueno, no quiero saber, no quiero preguntar. Pero todos los servicios, bueno, que máscara de barro. Masajes con piedras calientes. Con piedras calientes, le pongo pepino en los ojos, que se usa mucho, también. Se usaba papa también, ¿no? Viste que el pepino en los... No sé para qué se le ponen pepino en los ojos. Claro. Y lo que tengo, el único problema de vivir acá en Carrasco, ¿qué saben cuál es? Es muy linda la zona todo, pero yo estoy pegado al Carrasco, al club de tenis. Ah, y le llegan las pelotitas de tenis. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Qué produciable, ¿eh? Dije rápido por la otra. Oye, me caen pelotas de todos lados, están jugando permanentemente. Y me caen las pelotas, no aguanto más. No, juegues más. No, no. Quiero que me pasen las... Ay, te da cuidado, Montesgracios. Qué peligroso. Es peligroso, a mano de vos. Yo ya voy a hacer una queja de incandesia, a ver si pueden correr este club de acá. No, pero ¿cómo van a correr el club? Pero ¿tiene una historia ese club? ¿Cómo lo van a correr por su... Pongo un arredo. Sí, pero me matan a pelotazo. Están atacando mal. Qué producción, ¿eh? A toda la familia tirando pelotitas. Tirá bien, Marta, tirá bien. Garate el punk, Marta. Sacate las ganas, Marta. Sí, creme. Aprovechá. Pero no me la he puesto la bajón. No, cuidado, ¿dónde? Me encanta. ¿Qué? Toda la noche... ¡La mano! Toda la noche ensayando para esto. No va, Marta. No rompa nada, Montes. Bueno, vamos con la noticia, señores. Que hoy tenemos muchas, muchas, muchas cosas en el programa, ¿eh? Ya me dijo Marianita. Apurate, no la duermas, ¿eh? Analizan que uruguayos en Argentina puedan ser vacunados en nuestro país. Ay, se armó un relajo, Montes, con eso. ¿Por qué? Los argentinos no quieren nada, se enojaron. No entiendo por qué se enojan. Realidad son los uruguayos que se pueden venir a buscar vacunar a nuestro país, ¿no? Claro, son los uruguayos. Claro. Son los uruguayos. Pero además, no tienen ni por qué venir, porque estamos en épocas duras, que no todo el mundo puede pagarse un pasaje. ¿Viste que están instrumentando cómo pueden hacer? Claro, llevarlas a la frontera, poner puestos de vacunación en frontera o algo así. Claro. Yo les tiro una idea, y es un aporte, ¿no? A el Ciso y al embajador y todo. A ver. Que pongan en los puentes, ¿viste? Por ejemplo, el fragmento por tu suelo, los puentes que tenemos con la Argentina, Paysandú Colón, una aguja larga, ¿verdad, uruguayo? Ay, no, no, Montes. ¿Qué dices? Y entonces vienen del lado argentino los uruguayos, ponen el brazo, pa, vacunado, vacunado. Yo la tiro, no, no digo que sea solución, pero siempre hay que aportar. Salina dijo que no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo con vacunar a la Argentina. No, pero parece que ahora no, que la prioridad son los que viven acá, que después se verá. Ah, les comento algo, me llegó la fecha de vacunación. ¡Bien! ¡Bien, Montes! ¡Qué suerte! Al fin. ¿Qué hice? Bueno, vamos avanzando, entonces. Vamos avanzando. Bueno, Mujica llamó a firmar para el referéndum contra la LUC. Llamó a firmar contra los 135 artículos de la ley de urgente consideración y pidió a los militantes que redoblen el esfuerzo para conseguir las adhesiones necesarias, que son el 25% del padrón electoral, cerca de 675.000 firmas. Sí, dijo que hay que ir puerta por puerta, ¿no? Puerta por... ¡Vos! ¡No jodan vos! ¡Firmen! ¡No jodan! ¡Hay que juntar 675.000 firmas! Está complicado como calzoncillo de pulpo. Pero igual yo ya sé que están todas las firmas, ya están. Claro. Lucía las vio. Viste que Lucía ve todo lo que nadie ve. Evidente, Lucía. La rañada sobre el tráfico de drogas. Vieron que ayer agarraron un cargamento ahí en el puerto. Sí, tremendo. Dijo, nuestra estrategia es pegarle al grande y al chico. A todo el mundo. Mira. Dijo. Después que encontraron 130 kilos allá en un contenedor del puerto, monté video, desató... En los bolsos, ¿se acuerdan? En 6 bolsos. ¿Vieron los paquetes? Los ladrillos de diferentes colores y diseños y todo. Tremendo. ¡Qué creatividad! La verdad. Y bueno, después que encontraron esa cocaína en los 6 bolsos, dijo, nuestra estrategia es pegarle al grande y al chico, narcotráfico y narcomenudeo. Tengo que aceptar que cuando me transmitieron la información, pensé que había dado positivo el antidópico inmacional. Porque anunciaron que encontraron 6 bolsos con cocaína. Eso es pegarle al grande. Juicio, monté. Qué lío con Nacional, ayer. ¿Cómo se jugó este partido? Déjese de probar. Lamentable. Está todo conmebol, conmebol. ¿Sabés lo que es conmebol? Estás más trucha que... Escuchame. Bueno, ex reina de la belleza de Birmania cambia los tacos altos por el fusil de asalto. Miren, la ex Miss Birmania. Vieron que en Birmania hay una dictadura feroz, fatal. Entonces, esta chica, Harlet, no sé cuánto, lleva un mes y medio en la selva, levantada en armas contra el gobierno golpista. Se sumó a la resistencia. ¿La ven ahí con el traje militar? Sí, 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 sí. Sí. Muy bien. Qué valentía, ¿no? Dispuesta a dejar su vida en la lucha contra la junta militar birmana, anunció la joven en su página. Ya sea tengan, miren lo que dijo, ya sea tengan un arma, un bolígrafo o den dinero al movimiento pro-democracia, cada uno debe hacer su parte para que la revolución tenga éxito. ¿Qué nos tiró, eh? Tremendo. Tremendo. ¿Se acuerda del video que se viralizó, no de la profesora que estaba haciendo gimnasia y estaban pasando los tanques de guerra y demás en el momento que se realizaba el golpe de Estado? Y la foto famosa de las monjas cuando vienen los militares y como pidiéndoles. También. Están locos, ahí en Birmania la dictadura es tremenda, pero esta luchadora que con su belleza demuestra que se puede ser bella, pero también, bueno, jugársela en el momento. Me hace acordar a alguien de acá también, ¿sabía? Ah, sí, Monté. ¿A quién? Sí. Me hace acordar a mí cuando era joven. Ah. Que tuve que dejar la ducha y salir a luchar por la democracia. Ah, qué divina que es de ahí. Por eso siempre digo esta frase, arriba los que duchan. Vamos arriba, señores, me voy con la última. Ahí va, llega la última, ahí va, España, va. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en España, Monté? Un hospital amanece con un pene gigante. ¿Cómo? Al frente de su fachada. ¿A dónde? ¿Lo qué? ¿Cómo? En el delante de su fachada. ¿De qué fachada? El servicio de obras de Ayuntamiento de León retiró el sábado una gran escultura que representaba un pene de grandes dimensiones. Estaba elaborada con cemento blanco y había sido instalado ahí enfrente. En la noche lo hicieron. No. Caramba. ¿Y por qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Era alguien? Y para, para, no sé si para hacer una broma, pero en la noche construyeron una escultura enfrente del hospital. Ajá. ¿Y qué creen? La noche anterior no lo habían visto. Apareció de mañana. Claro. ¿Te das cuenta que es la clásica erección matinal? Debe ser. ¡Ay! Se sospecha que, también, ¿sabés qué? Se sospecha, Lu, que es una publicidad no tradicional. Ajá. ¿De? ¿De? ¿De qué? No da clave. Que es una publicidad no tradicional, que puede ser un PNT también. ¡No! Ajá. Monte, ¿a usted no le pasó nunca nada así? Bueno. Bueno. Hasta luego. No, no, no. Me han hecho esculturas enfrente a casa, pero me han dejado cosas. Me dejan macumbas, me tiran aceite quemado, pororó, todo. Macumbas. ¿Y se sabe quién fue el modelo? No, no se sabe. No se sabe quién fue el modelo. Pero los que se enloquecieron fueron los choferes de Omnibus. ¿Por qué? Y porque la gente le decía, no me avisan la parada del hospital. ¿Qué, qué, 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 qué? No, 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 no. No, 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 no. Ah, pará, 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 pará. No me saques que... Se terminó la ola de la pava Se terminó la ola de la pava Vamos, vamos Se me reveló la criada Grande Marta Qué disparada